Bienvenidos a Keynome Truth, mi nombre es Claudia de Arte y estoy feliz de compartir contigo este día tan especial en donde nos reunimos para orar por nuestro gobierno, por nuestro México y nuestros legisladores, es una bendición que nos reunamos tantas personas y legisladores de todos los partidos para poner todo en manos de Dios, te invito a que lo escuches Yo les digo, sean bendecidos en todo lo que hagan Que el Señor de esta temporada Los bendigan a ustedes y a sus familias En el nombre de Jesús, amén En el nombre de Jesús, amén Amén Gracias a todos, Kathy, por estas hermosas palabras que vienen directamente desde el cielo a México Gracias a todos Les presentaré a los apóstoles Larry Borbán para las palabras finales para nosotros Buenas tardes a todos Qué honor estar con cada uno de ustedes hoy Buenos días a todos ustedes, es un honor estar con ustedes el día de hoy No saben qué honor es estar con ustedes y el poder compartir la palabra con líderes nacionales Así que quiero mencionarles un par de escrituras que quiero que tomen nota No las voy a leer en este momento para que las puedan leer después Génesis 28 y 35 Génesis 28 es cuando Jacob está huyendo de Saúl Y se para en un lugar en Betel He takes a stone and puts it under his head for a pillow And he falls asleep and when he does he has a dream Como cojín le utilizó una piedra, se la puso en la cabeza para dormir Y en ese momento tuvo un sueño Y en ese sueño él pudo ver como los ángeles subían y bajaban Y pudo ver el rostro de Dios Y dijo, seguramente esta es la casa de Dios Así que al día siguiente él quedó sorprendido y puso una piedra en ese lugar para poderlo conmemorar Así que en ese sueño Dios hizo un pacto con él Y le dijo, te voy a bendecir así como bendije a tu padre Y voy a hacerte de ti una gran nación Así que en el momento que él le dijo eso Jacob le contestó, bueno si tú vas a estar conmigo Entonces tú vas a ser mi Dios Y en ese momento puso una piedra para que quedara como señal de ese momento Así que cuando Jacob tuvo un momento de prueba Dios le dijo, quiero que regreses a ese lugar de Betel Así que cuando regresó a Betel Él volvió a dar su corazón y su vida al Señor Así que escuché el día de hoy al Señor decir que ustedes como diputados Deben poner un altar en la Cámara de Diputados Solo para que sepan, un altar es un lugar donde tienes comunión con Dios En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento el altar se colocaba en el Templo Pero en el Nuevo Testamento Jesús tomó el altar del Templo Y lo puso en el altar de nosotros La Biblia dice que nosotros somos el Templo de Dios y que su Espíritu vive en nosotros Así que el altar de Dios está en nosotros Así que el altar es donde nosotros vamos a adorar al Señor Es un lugar donde vamos y confesamos nuestros pecados Y somos lavados de nuestros pecados Es un lugar donde somos restaurados en nuestros corazones y en nuestras mentes Es un lugar donde podemos ir y tenemos libertad para no estar ansiosos Ni tener ansiedad ni angustia de lo que esté pasando alrededor de nosotros Y es el lugar donde recibimos el fuego de Dios para que podamos legislar su corazón Sea donde sea Así que lo que veo es que ustedes son las piedras vivientes Conforme a lo que dijo Pedro Así que dentro de ustedes ustedes están cargando el altar viviente de Dios Así que cuando ustedes caminan dentro de la Cámara de Diputados Ustedes llevan consigo el corazón de Dios Y así como ustedes gobiernan en lo natural Ustedes también pueden gobernar en el mundo espiritual Así que lo que yo estoy orando con ustedes Que es algo que ya ustedes oraron Es que les dé un entendimiento sobrenatural Entendimiento es ver claramente lo que tienes enfrente de ti Y sabiduría es la habilidad de saber qué hacer con eso cuando lo tienes Cuando lo ves Quiero leerles Proverbios 4, 7 de ustedes el día de hoy Dice la sabiduría es lo primero Adquiere sabiduría Y sobre todas las cosas adquiere discernimiento Exaltala y esta te promoverá Estima la sabiduría Estima la sabiduría y ella te exaltará Abrázala y ella te honrará Así que lo que yo estoy viendo en ustedes Diputados es que Dios está poniendo su corazón En la Cámara de Diputados a través de ustedes Y mientras ustedes lo estén buscando Y estén buscando su palabra Y estén en comunión con él Él va a derramar sobre ustedes Su sabiduría, conocimiento y entendimiento Así que número uno Ustedes van a poder legislar con justicia Y el número dos es que ustedes van a poder Influenciar a otros para que estos a su vez Puedan legislar justamente Mientras ustedes establecen el altar de Dios En la Cámara de Diputados Yo veo como otros Diputados se van a voltear a Dios Yo vi como Dios cambió el corazón de su presidente He visto como Dios está cambiando los corazones de gobernadores De presidentes municipales Y he visto como Dios está cambiando el corazón de aquellos en la Suprema Corte Y he visto como la salud espiritual Y el bienestar de su país empieza a cambiar De que Dios va a cambiar los corazones de los hijos y de las hijas hacia Él Va a cambiar los corazones de los líderes hacia Él Va a cambiar el corazón de la nación hacia Él Y todo empieza con el establecimiento del altar En tu propio corazón Y el establecimiento del altar en los calles del Congreso Y todo empieza estableciendo el altar en nuestros corazones Y estableciendo el altar en la Cámara de Diputados Entonces solo quiero hablar con ustedes el día de hoy Señor te doy gracias porque somos el altar viviente de Dios Que has decidido vivir no en construcciones de ladrillos Sino vivir en nosotros Los tabernáculos Señor y en el Antiguo Testamento Era un lugar físico en este momento Es un lugar espiritual Tu altar es un altar espiritual Es un lugar de comunión contigo Señor y así como estamos recibiéndote y teniendo comunión contigo Donde somos restaurados y renovados en nuestras almas Señor recibimos el fuego de tu Espíritu para reiniciar Para prender nuestros corazones Señor que tu Espíritu gobierna en nosotros Señor yo te pido que estos líderes en el Congreso de México Lleven el fuego de Dios Señor te pido por toda la Cámara de Diputados De Senadores El Poder Ejecutivo, Legislativo y Federal Que lleve tu fuego Señor Señor te pido que purifiques todos los corazones Señor quita todo miedo y ansiedad That you release a refreshing of faith Desata una fe nueva, refrescante And Lord you renew a fire of righteousness in this nation Señor y trae una justicia renovadora a esta nación So Father I thank you that you release through these congressmen and congresswomen Señor yo te pido que desates a través de estos diputados y diputadas Your heart, your passion and your influence Tu corazón, tu pasión y tu influencia That changes every heart Que cambia todo corazón And shifts this nation Y cambia esta nación Back to righteous government Para Para un gobierno justo And a righteous rule for the glory of God Y que se gobierne con justicia para la gloria de Dios And the blessing of the nation of Mexico today Y para la bendición de México el día de hoy The Lord bless you and keep you Que el Señor te bendiga y te guarde The Lord make his face shine upon you Que el Señor haga que su Resplandecer su rostro sobre ti The Lord be gracious to you Que el Señor te dé gracia The Lord lift his countenance upon you And give you peace Que el Señor te dé Que el Señor te dé paz So I say to you Be strong in the power And the might And the love of God Así que yo te digo Sé fuerte en el poder En la majestuosidad Y en el amor de Dios Let wisdom and understanding Be the stability of your times Que la sabiduría Y el entendimiento Sean la estabilidad De estos tiempos And be bold and strong For the righteous things of God To prevail Y ser fuerte y valiente Para que La justicia de Dios Se prevalezca And all that God Has set your hands to do In Jesus name En todo lo que Dios Ha puesto en tus manos Para hacer En el nombre de Jesús Amen Thank you Amen Amén Thank you Thank you very much Apóstol Arvin Merry Christmas Apóstol Arvin Apóstol Kathy Thank you very much For being with us It's an honor To have you We will receive your blessings Lo como dijo Apóstol Kathy Es que importante Construir como uno O sea la importancia De que seamos uno Realmente Que hay que unirnos Hay que sumar Y me encanta Que nos estemos reuniendo Quisiera compartirles Que vamos a Estar Haciendo esta reunión De oración Una vez al mes Una vez al mes Vamos a reunirnos Otras veces en enero A mediados de enero Inviten a más legisladores Traigan A personas que quieran Orar por México Para que Vayamos construyendo Y también como dice Apóstol Larry Somos ese Ese altar Para Dios Que lindo Que nosotros Bueno y ustedes Como legisladoras Legisladores Ponen Podemos poner a Dios Primero Y podemos poner Todo en sus manos La protección De él está Sobre ustedes Sobre nosotros Nosotros Declaramos ángeles No declaramos ángeles No duden Que va Dios Delante de ustedes Mientras ustedes Lo pongan primero Van a ver Cómo se van a ir Abriendo las puertas Cómo van a sentir Esa protección Me gustaría declarar Bueno que están Cubiertos Que están protegidos Que hay ángeles Alrededor de Cada uno de ustedes De sus casas De sus familias Y que no teman Que de la mano de Dios De verdad Van a sentir Esa fuerza Y ese poder Que Dios los bendiga Feliz Navidad a todos Que tengan una feliz Navidad Disfruten sus vacaciones A su familia A sus hijos Y listos Para lo que viene Porque seguimos En la guerra Y el año que entra Me encanta Como decían Tenemos que tener Estas estrategias Como decía Apóstol Esta apóstol Kathy Como enemías Cómo construía Y así tenemos que ser Con esa estrategia Para construir juntos Entonces Conforme más Nos estemos reuniendo Y que empecemos A compartir también Las cosas y todo Y que tengamos La misma visión Y el mismo Pues sí La misma visión Vamos a ir haciendo Cosas grandes Gracias Y si te gustó Compártelo con otros Para que sepan Lo que está pasando En México Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!